El final, vuelta al ruedo, como los grandes torres, como los mejores tiempos son mejor todavía. Sí, la verdad que sobre todo el final del partido no es celebrando nada, sino es un acto de agresivamiento a nuestra gente por todo lo que nos ha apoyado en estos días. Creo que era lo que sentíamos salir y agradecerlo. No es que estemos celebrando nada, la victoria sí, pero quiero decir que todavía falta un poquito. Pero bueno, era una manera de agradecer a nuestra gente todo el apoyo que nos han dado. Lo que sí que se puede celebrar, Juan Carlos, es que seguís dependiendo de vosotros mismos. Si todo lo que no fuera una victoria, quizás ya os dejáis las manos. Sí, creo que ha estado todo muy difícil. Está complicado porque vamos a ver cómo se dan los resultados, pero no cabe duda que una victoria todavía no nos deja vivos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa mañana con los resultados y la próxima semana. Bueno, pase lo que pase, lo que es seguro es que salís del descenso, que ganando por nada, aunque no signifique mucho, es mejor que se fuera. Sí, sí, creo que sí. Vamos a ver si tenemos la suerte de en esa penúltima jornada somos capaces de llegar a esa última jornada fuera de descenso. Sería algo increíble para nosotros, ¿no? A ver cómo se dan las cosas. Juan Carlos, en estos partidos, en este final de temporada, ¿cuándo te sientes más implicado con el equipo, teniendo en cuenta que además vas a continuar en el club, a lo mejor en otras funciones, ¿no? Después de la temporada que viene o después de las futuras, ¿no? Pero es cuando más implicado estás con el equipo. ¿Te notas más implicado que otras veces? No, más implicado no. La verdad que mi implicación siempre ha sido la misma, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en las últimas semanas pues he tenido la oportunidad de estar en el campo o tener más presencia y como siempre, ¿no? Intentando ayudar al equipo con todo lo que pueda. Intentando asumir ahora, pues bueno, la responsabilidad que sé que es importante que la gente que tenemos más años y más veterano pues asumamos esa responsabilidad con la ayuda de todos. Y bueno, intentar hacer todo lo posible para bajar al equipo en primera vez. ¿Te vas a agotar hoy para casa? Sí, la verdad que sí. Hoy ha sido un día duro en el sentido de que hemos trabajado muchísimo. Estaba muerto, pero bueno, por lo menos la satisfacción, ¿no? De conseguir una victoria, de ver hoy que sí el premio del esfuerzo del equipo y del juego pues se ha transformado en esa victoria que para nosotros es importante. Y la tristeza y gritando eso. Sí, creo que no sé cómo podemos o de qué manera agradecer a nuestra gente pues ese apoyo, ¿no? Desde ayer ya que vinieron a animarnos a dientes de entrenamiento. Estamos recogiendo esa energía, esa fuerza que nos están dando. Y eso nos está ayudando mucho junto con el esfuerzo de todos e intentando, bueno, ¿no? Hacer los partidos lo mejor posible con toda la entrega, con toda la ilusión. Intentando hacer buenos partidos, esforzándonos y intentando tener criterios futbolísticos para ganar el partido. ¿Qué habéis pensado con el 0-1, Juan? Porque era un palo terrible, ¿no? Prácticamente en el primer acercamiento, otra vez a remar. Sí, pero bueno, la verdad que estábamos bastante preparados. Yo por lo menos la sensación que tenía antes del partido, el equipo estaba preparado, era un gol, era pronto. Y bueno, ahí en ese momento lo mejor que puede hacer sobre todo es tranquilizarse mucho. Nosotros estamos jugando sobre todo en los dos últimos partidos con dos hombres arriba, rápido y sabía que siempre vamos a generar ocasiones, peligro en algún momento y bueno, estaba confiado que se lo podía dar a la vuelta. ¿Es cierto que le tiraste de las horas de casa a Rubén Pérez? Ah. ¿Habiste alguna vez? No, 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 simplemente siempre intentas un poco animar y en algún momento hablar con los compañeros de alguna posición, que estuviese tranquilo. Pero nada, que siempre tengo el rol. Porque a Ricky le voy a tirar de las horas así, con el paso que te viste y para matar el partido. Sí, lo que pasa es que la verdad es que en esta situación también no estás con la misma tranquilidad, ¿no? Y es verdad que nosotros cuando llegamos cerca de la área a lo mejor en algún momento nos precipitamos, en algún momento tal, que a lo mejor si estamos un poquito más tranquilos seguro que esas acciones hubiesen sido más determinantes, pero lo suficiente para ganar el partido, así que bien, contento. Yo creo que el Barça gane mañana la liga y te hacemos un pasillo, todos los honores, reverencias y lo que hago falta. Sí, bueno, ahora hay cosas que no dependen de nosotros, ojalá que los resultados se nos den bien para nosotros, pero bueno, ahora mismo no hay que pensar en los demás, hay que estar tranquilos, recuperarse bien. El domingo es un partido importante para nosotros, desde aquí ya te digo que no vamos a ir a hacer la fiesta a nadie, vamos a ir porque nosotros no estamos jugando mucho y vamos a intentar jugar a ganar, acá no, estoy convencido que podemos ganar ahí. Muchas gracias.